Muy buenas a todos, aquí el IbabaB8Games en un nuevo video de... Pokémon, juego de cartas Y sé chicos, este es el nuevo juego que les estuve spameando en Yu-Gi-Oh! que tenían en mente traer No sé si más de alguno ya lo conocerá, pero como el nombre indica, es un juego de cartas Pero con los monstruos, vamos a decirlo de esa manera, de juego de Pokémon La verdad es que no hace mucho encontré, conocí, empecé a jugar, empecé a jugar, está mejor dicho Este juego, y la verdad es que me lo estoy pasando bastante, bastante bien Me está gustando muchísimo, por lo cual, me hacía ilusión traérselos para que lo conocieran Y si es que ya lo conocían y les gusta o les llamaría la atención que lo subiera al canal Me lo dejaron aquí abajo en los comentarios Pero como digo, no sé si hay mucha gente en el canal, o a lo mejor no hay nadie en el canal que conozca este juego Así que chicos, este capítulo, digamos capítulo 0 Va a ser un duelo contra un entrenador de nivel platino, relativamente alto y no tan alto Para poder explicarles como va este juego de manera tranquila Pero no se preocupen los que ya conocen este juego y quieren ver ahí acción pura y dura Porque después de explicar como funciona el juego, tengo en mente abrir varios sobrecitos de cartas Los cuales los conseguí de los entrenadores de nivel bajito Como digo, no hace mucho empecé a jugar Y derroté a todos para conseguir sus sobres, para tener buenas cartas y hacer mejor decks Y me estuve resistiendo el abrirlo para abrirlos en este video Para las personas que como digo, ya llevan tiempo en este juego Tengan también algo que ver en este video No sé si me explico Pero pues bueno, las personas que ya conozcan este juego pueden adelantarle el video Supongo al minuto 10 Y las personas que no conozcan este juego Vamos a enfrentarnos chicos a Satch Y ahí aprovecho para explicarles como funciona este juego Primero lo primero, cuando empiezas este juego te dan estos 3 decks Los cuales son bastante meh Por lo cual voy a ir con este deck Que lo acabo de comprar hace poco y me está gustando bastante Y creo en este deck se ve el potencial de todo lo que puedes hacer en este juego De los efectos de los monstruos, del ataque de los monstruos De las evoluciones, no sé Creo que este deck es lo mejorcito para este video Así que nada, vamos allá Como digo chicos, si les gusta este juego Me gustaría muchísimo que lo dejaran aquí abajo en los comentarios Y si no les gusta este juego También agradecería bastante que me lo dejaran en los comentarios Porque si no les gusta, no veo mucho sentido subirlo Pero un like se agradece siempre Aunque no les guste el video O sea, aunque no les guste el juego Si no les gusta el video, pues no Pero bueno Vale, tuvimos un comienzo bastante meh Porque solo nos tocó un monstruo Pero bueno Como pueden observar chicos Nada más empezar el combate Colocas una carta Más otras 4 como él Básicamente el juego se enfoca chicos En de que En que, joder Que no se habla Al empezar el combate Pones todos tus monstruos De etapa 1 En el campo Por ejemplo Este es de etapa 2 Así que no puedo Las evoluciones no las puedes poner Tienes que irlas evolucionando Las Las fases 1 Joder Me estoy explicando mal Pero espero que se me entienda Solo puedes poner Monstruos de etapa 1 en el campo Ya está Mejor dicho Y como pueden observar Aquí dice que con un circulito Vamos a decirlo de esa manera Consigue llamar a la familia Lo cual lo que hace llamar a la familia Es que me permite buscar en mi baraja Un pokemon básico Y ponerlo en mi banca Después Barajo las cartas de tu baraja Y aquí hay otro Abajo a la izquierda Que son de dos círculos Que dice arañazo Y un 20 Es que hace 20 de daño Arriba a la derecha Dice PS Y es básicamente La vida de mi carta O sea que si recibo Tres arañazos Se va la suya Y eso vendría siendo Básicamente todo chicos Los circulitos Van siendo estas energías Los cuales da igual Si sea de fuego O sea de Normal Para algunos pokemon En mi caso de este deck Da igual Pero hay unos que Te dice específicamente El efecto Si tiene una energía de fuego Hace más daño Cosas por el estilo Pero bueno Creo que ya Funciona Ya saben más o menos Cómo funciona esto Efecto Cómo activas ese efecto Y cómo haces daño Y la vida de los monstruos Y como digo Ir Digivolucionando Los monstruos Básicamente Así que Nada Vamos a activar Esta carta El cual me permite Poner un pokemon Básico Desde mi deck Desde mi baraja A la mesa A la banca Creo dice Y en el siguiente turno Lo puede evolucionar Puedes hacer una evolución Por turno Obviamente No puedes ahí Ir todo traiga Y evolucionarlo Al máximo En un solo turno Y hacerle un OTK A tu oponente No No puedes hacer eso Y eso es lo que me gusta Que está bastante balanceado Y por lo que me dijo El que me pito a este juego Van Creo Cambiando el meta En plan Cierto tiempo Prohíben estas cartas Y estas quedan libres Y así Y así Y así Lo cual está bastante bien Para que no dure tanto El meta De algún Pokemon Y esto está bastante Chido La verdad Mmm Ah Algo que no dije Por ejemplo Cuando Como era mi primer turno En lo mismo de Yu-Gi-Oh No me dio esta opción Que fue de atacar Y ahora si puedo Pero También lo que quería decir Cuando seleccioné esta carta Y no pude atacar Solo me apareció la opción de retirada Como pueden observar Aquí Dice Retirada Uno Es básicamente lo mismo Que cuando quieres atacar Ese uno Quiere decir que Para cambiar de Pokemon Al que sea tu banca No se te regresa la mano Necesitas Un Una energía Así que si quiero cambiar A Charizard El cual no me conviene Porque no puedo atacar Tengo que gastar Una energía Pero bueno Vamos a ponerle una energía A este Para que vaya a ir cargando Y de momento Vamos a activar ese efecto Como digo Este es un NPC Así que no se esperen Epicidad La verdad Va a ser bastante Este capítulo Pero después se viene La apertura de cartas Así que Eso si que es chido Siempre los gachas Son chidotes Y vean Ahora puede Digivolucionar Mi Charmelion A Charizard El cual Al ser una Evolución final Suele ser terriblemente OP Como su habilidad pasiva Este no requiere Energías Habilidad Rugido decisivo Una vez durante tu turno Antes de tu ataque Puedes poner dos contadores De daño En este Pokémon Si lo haces Busca en tu baraja Hasta dos cartas de energía Fuego Y unelas A este Pokémon Después baraja Las cartas de tu baraja A eso es a lo que me refería Hay veces que especifican La energía Si este deck Tuviera energía de agua En vez de fuego Este deck Está hecho Completamente de energías De fuego No podría activarse Efecto Pero no es el caso Así que Nada Vamos a retirar Mi monstruo Vamos a cambiarlo Por Charizard Obviamente Y aquí si puedes Atacar Al hacer el cambio A diferencia del Pokémon Original De momento No voy a activar su efecto Hasta el siguiente turno Voy a activar el efecto Porque esto es Si quieres Pero como ya tiene Los dos contadores Para hacer el ataque De momento No lo voy a activar Si que es cierto Que podía haber activado El efecto Y hubiera tenido Cuatro contadores Se van acumulando Y hubiera hecho más daño Pero Pequeños detalles Tampoco Hacia falta ¿Saben? Quiero ganar rápido Eso es mi objetivo En esta vida Ok Vamos a lanzar esto Que nos permite Conseguir evoluciones Por cada cara Que consigamos Y tuve muchísima suerte Por lo cual Ahora vamos a ir por Nidorina Y Nidokin Para evolucionar Este pequeño El cual Como pueden ver Sus efectos son medio me Pero El de Nidokin Es brutal Una vez Durante tu turno Antes de tu ataque Igual que Charizard Puedes buscar en tu baraja Un Pokémon Que no sea Pokémon GX O Pokémon EX Enseñarlo Y ponerlo en tu mano Después baraja Las cartas de tu baraja Básicamente Estos son Pokémon Fuerte Vamos a decirlo de esa manera Con el efecto de esto Puedes obtener Charizard Y otras evoluciones Como Nidokin De hecho puede activar el efecto Bueno no porque no está evolucionado Y su habilidad Que necesita 3 energías Es Este ataque hace 50 puntos de daño Más por cada Pokémon Evolución Pokémon evolución En tu banca Más 10 base O sea que si tienes una evolución El cual vendría siendo El caso de este Va a ser 60 Si tienes otro 110 Si tienes otro 160 Y así Joder me costó ahí Las matemáticas Pero bueno Vamos a ir poniéndole contadores Para mostrarles el ataque Vamos a activar ahora El efecto de nuestro Charizard Vamos a ponerle dos contadores Y ahora puede atacar Compañeros Ah por cierto También aquí están Las debilidades Para las personas Que se lo pregunten Si Aquí los Pokémon Tienen Solo una debilidad No dos debilidades Una debilidad Y una resistencia Lo digo porque Aquí vi Algo como de Ajá Vi yerbita Y me acordé Este por ejemplo Es débil El tipo lucha Los tipo planta A veces suelen ser débil Creo Al fuego Y al eléctrico Los agua Los agua suelen ser débil Al hierba Y al eléctrico No son débil A los dos Aquí solo son débil A una cosa Lo cual está bastante bien La verdad Se agradece un montón Porque si no Esto se sufriría bastante Vale ¿Cuántos contadores tengo? Tengo cinco Vamos a activar esto Un, dos, tres, cuatro, cinco Se desperdició uno Pero me da igual Porque esto se ha ganado No es que es un NPC sencillito El cual Ese era el chiste Para mostrarles Cómo funciona el juego Vale Activamos habilidad Ahora podemos robar La evolución de Ponita Que es rápida Para que esta carta Cuando llegue su momento De brillar Brille pero bien Y ya sabía Vamos a activar nuevamente Ese efecto de esto Vale Otra cosa que no dije chicos ¿Cómo se gana Este, este juego? Si no hay like points Del oponente aquí Lo tendría que haber dicho Al inicio del video Pero yo confío En que llegaron Hasta esta parte del video Aquí chicos Se gana De dos maneras Una Cada que destruyo Un Pokémon Como pueden observar Estoy agarrando Una de estas cartas Que son cartas premio Puedes ganar Consiguiendo todas Tus cartas premio O sea reduciendo La 6 a 0 O dejando a tu oponente Sin Pokémon En su banca Y digamos De main Si ya solo tuviera Este Pokémon Y este Pokémon Y todavía tengo 4, 5, 3 Incluso de recompensa Pero le destruyo Este Pokémon Y este Pokémon Ya está Has ganado De esas maneras Se pueden ganar Vale Vamos a Devolucionar A nuestro rápida Vamos a activar El efecto de Nidoking Para ahora Tomar No sé Otro Nidora Y vamos a Cambiar El monstruo Principal Por el de la banca El cual vendría Siendo este Y vean Vean El damaje Es super bonita Gold Si se pueden hacer Muchas plays Si tienes creatividad De decks Este deck Yo no lo hice Chicos Es un deck Predeterminado Que compré Como dije Al inicio del video Todavía no tengo Casi nada de cartas Porque acabo Casi de comenzar En este juego El cual tengo entendido Por lo que me han contado Ahí los chismes Hay torneos Los cuales te dan Buenas recompensas Bueno Me lo dijeron Y también lo comprobé Y eso me interesa bastante Porque puedo subir Torneitos Para ver si puedo Conseguir buenas cartas Al canal Hay Duelos contra NPC Que es lo que están viendo Duelos normales Que te dan recompensas Y duelos de torneo En Yu-Gi-Oh! Duel Links Vendrían siendo duelos Pues contra NPC Lo que te dan Los duelos igualados Y la copa Casi El World Champion Básicamente Digamos que así Se clasificaría Pero aquí El World Champion Es más consecutivo Porque aquí es Cada que consigues Energía O algo por el estilo O tickets Creo que es tickets Son tickets Y los tickets ¿Cómo se consiguen? En duelos normales En duelos igualados Por decirlo de algún modo Vale Y esto creo que ya estaría ¿Verdad? Sí Esto ya está Vamos a Digivolucionar a otro Nidoking Nada más para que se vea bonito Y ya está Y vamos ya Y esto es Yu-Gi-Oh! Y pues nada chicos ¿Qué les parece Así de primeras El juego? ¿Les interesa? ¿Les llama la atención? O Paso Alibaba Mejor Sigue con las series Que llevas actualmente Aunque no reemplazaría Ninguna serie Por cierto Para subir esta Como se dan cuenta Esto lo estoy subiendo El día jueves Si no me equivoco Así que esta serie Lo subiría martes Jueves y sábado Y Yu-Gi-Oh! Duel Links Lunes, miércoles y viernes Y ya estaría Ahora sí ¿Cuánto duró el video? 12 minutos Era más o menos Lo que tenía en mente Perfecto Ahora vamos a abrir Los sobres que les prometí chicos Y a ver si hay suerte Siempre que grabo Tengo mucha suerte No sé por qué Se los juro Cuando abro sobres En Yu-Gi-Oh! Yo solito No consigo absolutamente nada Vale Empecemos por los que Solo tengo una A ver que nos sale Que haya suerte No sé cuánto No recuerdo Vale, creo que nos dan 6 No, 10 Esto es de edad 6 para adelante Así que compañero Si tienes 5 años No sé qué haces en este video Vale, y esta es la especial Es nada más y nada menos ¿Qué? Oricorio Ok Está bien Hecho Vale, esta igual Nada más tenemos una Así que vamos allá Abre tu nuevo paquete De mejora A ver que nos toca Alibaba ¿Cómo sabes si te tocó algo bueno O algo malo? Si es que no sabes mucho del juego Porque te aparece EX O sea, brilla súper bonito Oh Nos tocaron dos Esto es Vale, esta creo que es normal ¿Eh? Y esta es Ok Es que, bueno De hecho, ahora que lo pienso Creo que aquí dice Básico En plan de que Suerte para la próxima compañero Porque hay unas que brillan mucho Que luego, luego Aunque no sepas del juego Es de Oh sí, me tocó algo Súper mega Híper épico Holy shit Estoy de suerte Voy a ir por un Por un Un Boleta de lotería Se me fue el nombre Muy fuertemente Vale, otras dos nuevas Ok A ver si sale algo bueno Vale, es una evolución Así que está bien Y esto Un Un Beautifly Ok Las evoluciones casi siempre suelen ser good Vale Y ya no nos queda nada Que solo sea uno Bueno, tengo esta caja No sé que me dan esta caja Vale, me dan una carta Y cinco P Los P Sirven, chicos Son como las gemas del Yu-Gi-Oh! Dueling Sirven para comprar cartas Un Regeist Vale, pero dice básico Pero este sí que es especial Ha Vale Se abrirá uno por uno O se abren todas Espero que se abra uno por uno La verdad Para darle emoción a la vida Taca, 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 taca Vale, se abren uno por uno Perfecto Tarán Ok Hecho Vale, pues no estoy muy seguro De cuándo es que me toca algo Súper épico, eh La verdad Porque no veo que ninguno diga Holy shit Brilla muchísimo Es brutal Oh, que cute A ver Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, esto es good Esto es bastante chido Es una carta súper fuerte Tiene 250 de vida Este ataque hace 20 puntos de daño Más por cada uno de tus Pokémon Fuego en banca Por lo cual puede llegar a ser 110 O 170 Lanza dos monedas Esta Este ataque hace 50 puntos de daño Más por cada cara Y hace 8 O sea que puede hacer 180 Y sacudida ardiente GX El Pokémon activo de tu rival Pasa a estar quemado Wow Wow Está brutal esto Esto sí que es chido Por cierto, chicos Lo que estaba diciendo De que hay meta aquí Bueno, de que cada rato Va cambiando el meta De hecho Aparte de que va cambiando el meta También hay diferentes Baneaciones En plan de si quieres ir Con solo Pokémon Normalitos O con Pokémon GX Creo fue lo que me tocó O sea, si quieres ir Lo normal O si quieres ir ahí Súper mega hipertenso Súper agresividad Pura y dura O sea, sin piedad de nadie Ni de ti Ni del oponente O sea, full agresivo A más no poder Y hay otras O sea, creo que hay como Tres o cuatro tipos de De mesas de duelo Vamos a decirlo de esa manera Diferentes Vale, esta carta es buenísima Bueno, a mí me gusta bastante La verdad Vale, me toca el Septile Perfect Vale, vamos un poquito más rápido Porque creo que me estoy tardando ¿Verdad? Pero es que son muchos sobres Los guardé todos para ustedes Compañeros Oh, Moot Keep Moot Keep Es mi Pokémon favorito Creo, eh Oh, Salamans Nada mal No tengo su Pre-evolución Pero bueno Está bien ¿Qué es esto? Oh, Groudon Si hay alguna carta de estadio En juego Este ataque Hace 50 puntos de daño Más Después Descarta esta carta De estadio Descarta una energía Desde Pokémon Ya sea 130 Más o menos Más o menos Pero Brilla de atrás Lo cual está bastante bonito No sé si aquí Te den más puntos Por cartas que brillen Como en el Yu-Gi-Oh! Dueling Que están las cartas normales Las reflectantes Las brillantes Y esas weas Porque hay cartas normales Y hay cartas como pudieron observar Que brillan Oh, como por ejemplo Esta En el combate que tuvimos Tenía este deck O sea, tenía esta carta Y no brillaba Pero no brilla tanto Si se dan cuenta Supongo Si sí te darán más puntos O si simplemente Es para que te sientas afortunado Si es que te toca Uno brillante No tengo idea Hay muchas cosas Que desconozco Todavía De este gran videogame ¿Vole? ¿Vole? Me gusta este Efectito que tiene Así que Yo me doy por satisfecho Y vale Me dan un Cobalion El cual Ya lo tenía Porque me lo regalaron Si no mal recuerdo Al empezar el juego Me suena que me lo dieron Bueno No sé si es una carta buena Pero a mí no me gusta Su Su diseño Por eso fue Ese Pokémon No es de mis favoritos No sé Me da Me da una sensación rara No me siento a gusto Estando al lado de él Templo Vale Y un Garchomp El cual ya lo teníamos Lamentablemente Y ni siquiera nos tocó Brilloso Así que Vale Esto ya está llegando A su final Llegamos al final Más rápido De lo que pensaba Pensaba que tenía Más cartas Más oves Salasle Siguiente Estaría bonito Que te pusieran Las cartas Más raras Que puedes conseguir De este sobre Para saber Por qué hypearte Cosmo Me toca Yalga Le iba a decir Palkia Roba una carta Hasta que tenga Seis cartas En tu mano Solo con una energía Está bastante bien El daño de este ataque No se ve afectado Por ningún efecto En el Pokémon activo De tu rival 80 de daño Está regular Y por 5 energía Intemporal GX Toma otro turno Después de este Sáldate el paso Entre turnos No puedes usar Más de un ataque GX En una partida No se alcanza a leer Pero bueno Oye Está bastante bien Se ve bastante bonito Por cierto chicos Sé que quizás Más de algunos Se deben estar preguntando Alibaba ¿Y qué pasa Si no le pones Los contadores Que te pide? Y la respuesta es Compañero No tengo ni idea En teoría Creo que nada No ganas más ataque Y no me ha Presentado problemas Con ninguna Carta En plan Si una de tipo Planta Le pongo una de tipo Agua o normal No me ha pasado nada Sunlash Ok Ya lo teníamos Me tocó Chimchar Me acabo de dar cuenta Un deck de Chimchar No sé si está Supongo que sí Monferno E Infernape Chimchar también es de mis Pokémon favoritos Chimchar y Piplug Y Tortwig Creo que son los tres iniciales O sea Esa generación fue La de los mejores iniciales Desde mi punto de vista Oh Un Toxicroak No tiene animación Oh Y un Gardevoir ahí de fondo Bastante bonito La verdad Vale Nos quedan cinco sobres Chicos A ver si nos toca Otra cosa chida también De momento diría que Ha ido bastante bien La verdad Vale Un Charmander Con ilustración alternativa Está bien Supongo Y otro Toxicroak En serio Bueno Ya nos tocó Croak Gunk Así que está bastante bien Ya lo podemos Divolucionar Si me toca otro Croak Gunk Estaría interesante Luzcul Oh Ratata De Alola Ahí Como brillante A la Igdad Y Un Clavo minable Bueno Quedan tres sobres A ver si nos toca Otro Legendary Que hermoso Se ve Joder Lástima que luego Evoluciona Charmander Y se pierde esta Ilustración Pero es hermosa Oh Necrozma GX Fulgor final Evita todo el daño Infligido a este Pokémon Por ataques de Pokémon Normal Deduzco Tres energía Descarta todas las energías De este Pokémon Energía psíquica Supongo De este Pokémon Este ataque hace 60 puntos de daño Más por cada carta Que hayas descartado De esta manera Vale 10 de daño base Rayo Moreno GX Este ataque hace 100 puntos de daño A cada uno de los Pokémon GX y Pokémon EX De tu rival Este daño No se ve afectado Por debilidad O resistencia No puede usarse No puede No puedes usar Más de un ataque GX En una partida No se alcanza a leer bien Eso no me gusta De estas cartas Que lo último No se alcanza a leer bien Pero bueno Vale Necrozma Oh se vio hermoso Y por lo que menos Counter de GX y EX Lo cual está bastante bien Yo diría que tuvimos Mucha suerte Aunque no juego En esa división Por si no de algún modo En esa Bandlist Vamos a decirlo de esa manera Pero bueno Está bien para un futuro Vale Último ¿Qué me saldrá? No tengo ni idea ¿Qué me tocará? No tengo ni idea Un Magikar Justo lo que quería Holy shit Vale ¡Tarán! Bueno Mewstick Roba tres cartas Oh esto está bastante hermoso Este ataque hace Diez puntos de daño Por cada carta En tu mano Oye No está como que muy fuerte Holy shit Bueno pero es una evolución Pensaba que era base Con razón me quedé Pues ya estaría chicos Ya tuvimos nuestro primer combate Tutorial Vamos a decirlo de esa manera Ya hubo la apertura de cartas Espero les haya gustado este video Y como dije al inicio del video chicos Si les gusta la idea De que suba Duelos en línea Obviamente no contra NPCs De este juego Y vamos a ir avanzando A conseguir mejores decks E ir a torneos Me gustaría bastante Que me lo dejan aquí abajo En los comentarios Si les gustaría que subiera más De este De este gran juego Que como digo Me lo estoy pasando brutal Si no quieren que suba de este juego Como digo no hay ningún problema Pero si que me gustaría bastante chicos Que lo probaran Está bastante divertido Y nada Ya está chicos Ahora si que si Me despido Espero les haya gustado este primer video De este gran juego Y nada Nos vemos Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free